Hola amigos, que tal? Bienvenidos a un video mas Estamos aqui en el canal de Soy David Y yo soy David Y pues quiero mostrarles un video Me encontre a Don Santiago Es un señor Una persona Que pues anda sola verdad Y pues el Aquí me la encontre ahorita Por eso decidí grabar este video a Don Santiago Que tal? Aquí esta Don Santiago Y pues Ahí viene, cansado Yo siempre Ya mas Más trabajado que otra cosa Ya con verdad Si De donde viene? Porque soy las buenas personas Que me ayudan Yo estoy aquí Primeramente Dios Esto es lo que Dios le pido a mi Dios Que Dios me le cheque su bendición a todos Que Dios les de vida grande También Se dan cuenta Que uno ya Ya va Yendo Y avanzando Y demás Ya no es igual Si a la verdad El ya estaba bastante avanzado de edad El pues Es poco lo que puede escuchar Verdad? Porque ¿Cuantos años tiene usted? 93 93 años Dice que tiene el Verdad? Y Por lo que sea Usted se vino a pie Desde la Matillo Verdad? Si Si Y a la verdad Como ustedes pueden ver El si ya está Bastante avanzado de edad Verdad Aquí hay una tienda Vamos a ver si podemos Invitar Acá David lo va a invitar Lo va a invitar A un subjugo Ya uno ya se pone Algo Si Con los años Ya En el móvil Ya Si Vamos a ir allá A la tienda David lo va a invitar A un jugo Lo que yo le pido A mi Dios Por todas las personas En principalmente Así Como están Ustedes Yo le pido A mi Dios Que Dios Me les vaya Dando la vida Bien Pensando en el bien Pensando Olvidar Alguna Maldad Que venga Todo eso Dios Me lo concede Si Si Aquí hay Esos son del mismo sabor No le puedo decir Cuál sabor Quiere Y aquí hay Unos Panitos Para Cuál De qué Cuál quiere Cuál quiere No pero Cuál Cuál Desea Usted Este Espérense Lo va a escapar Porque es cansado Caminar Y yo veo Que usted Camina Y por eso Dios lo tiene Así Alentado Ay Dios Se lo sabe Se lo agradezco Bastante Y pues En nombre de Dios Va a comer Dice La leche Que me da Nuestra persona Dónde Es una bendición Aquí están Su jugo Bendito Se llama Bendito Aquí lo va a acompañar Yo a comer Si a la verdad Almiramos Almiramos De veras A este anciano Lo admiramos Porque a la verdad Nosotros de jóvenes Nos cuesta caminar A veces Que queremos andar Solo en moto Y en bicicleta Pero como cuentan Los abuelos Verdad Que ellos antes Pues solo Caminar Y Antes no existía Lo que es ahora Tantas cosas Que existen hoy Como motos Carros Antes todo era diferente Y es por eso Que Dice mi papá Que el que tenía Una bicicleta Tenía dinero Porque Una bicicleta Costaba Mucho Y pues Aquí Ahorita Hasta donde va usted Pues si quiere Lo voy a dejar A donde va usted A donde va usted A que lugar Lo voy a dejar Ahorita En su regreso Verdad Que ya Ya le va a costar De veras Porque La verdad Ahorita Él Venía Ya es un poco Tarde El regreso También le va a costar La caminada Verdad Este es un acto De generosidad Verdad De encontrar A las personas A los ancianos Poder ayudarles Y como nos han dado Ejemplo Verdad En lo que es La escuela Poder ayudar A los ancianos Ajá Incluso a nuestros padres Valoralos También Verdad Es mejor dar Que recibir Y eso Todos lo sabemos Porque Miren Uno Va Y recibe Al doble Y pues Esa es la vida Aprender de eso Y pues Está delicioso Esto Está rico Bueno A él es don Santiago Tiene 92 años Y pues Viene aquí Aquí a la casa Es amigo De mi papá Y mi mamá Y Es increíble Porque Como decimos A su edad Vean Desde donde Se viene Caminando Más de 2 kilómetros Más de 2 Como 3 kilómetros Puedo decir Que más Porque está lejos ¿Verdad? Sí Ahí un amigo Me está grabando Sí Acá atrás de cámara Y pues Nosotros Cuando vamos En moto Sentimos lejos Y él viene a pie Y pues Lo admiramos mucho Don Santiago Es un ejemplo Para la juventud Adai Es un ejemplo Para nosotros Ya que Nosotros A veces Voy a ser sincero A veces Nos da pereza Nos da Pereza Y caminar Lejos Lejos Verdad Y pues Y él Que Se viene a pie Desde Desde allá Verdad Y pues Aquí ahorita Les agradezco Bastante A ustedes También Que Con este Pan Nuestro Que nos dio Nuestro Dios Estamos aprovechando Y por Sobre de eso Yo les Doy las gracias A mi Dios Y a ustedes Que son jovencitos Que están Experimentando Esta vida Lástima En el tiempo Que yo Que nosotros Crecimos Ese tiempo Lo hubieran Agachado Ustedes Miren Ustedes Fue De goce De goce En ese Entonces Porque Hoy Dice Que Aquí Las personas Si no Tienen Mente Para Pensar Como Pueden Ganarse El pan De día A día Se mueren Porque Esperan Que Que Alga Quien Lleve El bocado A la boca Si es cierto Y ya Algún consejo Que nos Quiera dar A todos A mi Pues Y a las Personas Que Nos Están Viendo Entonces No Hasta Dios Que Él Me dio Mi Protección A mi Si Yo Les Contara A todos Que Nos Entra La noche Si Es Una Gran Historia Para Disciplinar Como Donde He Ido Yo Apenas Y Tengo Mi Vida Aquí Por Él Si No Me Hiera Gasado De Él No Tuviera Que Ir Si Eso Es Pero Para Comenzar Les A Decir Y Dejarnos A Medias Mejor A Pasar Un Día Un Sato Grande Y Para Hacerle Saber Todo Lo Que Dios Me Salvo A Mí Es Un Gran Testimonio Más Que Si Yo Me Fui Allar Con Cementerios Bajo La Tierra Todo Eso Y Dios Me Salvo Dios No Me Dejó Que Me Hogara Dios Me Dio La Potencia De No Hogarme Más De Tres Hora Desde Las Diez Once Doce Una Dos Y Tres De La Tarde Seis Hora Hora No Se Ahogó La Protección De Él Me Salvó Componer Y Fíjense Componerme Una Piedra Pero Puro Limpio Que Las Calaveras De Los Muestros Aquí Estaban Todos Allí Me Puso Una Piedra Mi Dios Aquí Para Acá Aquí Para Acá Yo Le Lloraba Gritaba Yo Enche El Agua Gritaba Yo Solo Dios En aquello Profundo No Se Miraba Día Este Bendito Día No Lo Miraba Yo Profundizado En el Agua En el Agua Dios Con Tu Poder Me Salvo Con Salir Con La Gran Piedra Tú Encima Bocasiva Andando Aquí Mira Salir Como De Aquí Como De Aquí A La Iglesia De Allá De Profundidad Del Agua Salir Digamos A Ver Esta Bendición De Dios Aquí Estoy Miren Pero Falta Lo Bueno Para Que Ustedes Lo Agazaran Ahora Es Que Les Digo Lástima Que Estoy Mirando El Sol Y A Tarde No Porque Les Descubriñaba Todo Lo Que Yo Como Es Dios En El Infinito Si Que A Mi Me Dio La Protección Puramente Él Y Con Con Esa Protección Yo También Curo Enfermedad De Las Canillas De Lo Que Sea El Poder De Ya Le Dio Un Domba Si Vieran Ustedes Ya Unos Muchachos Que Llegan Allá La Casa Yo Vengo A Que Me De Me De Lectura De De Lo Que Tiene Su Cabeza De Lo Que Va Su Su Fris Empiezo Yo En Que Punto Me Quede Y Ya Comienzo A Darles A Los Si Así Es Quisiera Yo Venir Un 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 Tiempo Más Con Más Tiempo Que Usted Lo Tuvieran Verdad Pero Usted Tiene Que Salir A Trabajar Todo Allí No Es Como Yo Que Si Puedo Salir Bueno Y Si No Allí Me Estoy Allí Hablo Todo Y Así Es Como Yo Les Digo Yo Tengo Teno Está Delicioso El Pamba Por Ser Honoroso Yo Tengo También Para Estudios También Todo Otro Por Eso Es Que Tiene Que Hacer Por La Salva De Su Alma De Uno Lo Voy a Dejar Hombre Es Del lado Dej Vamos Muy Agradecido Les Agradezco Bastante Que Dios Me Deje Su Bendición Se Puede Montar Dej Ay Dios Entonces Una Vez Me Voy Siempre Vengo Yo Aquí Voy A Venir Tal Vez Los Ayo Bueno Y Praticamos Más Porque Cosa Que Yo Se Los Pago Se Los Agradezco Ya Vé Lo Voy Nunca Le Des La Espalda A Tu Prógeno Recuerda Que Todo Lo Que Haces Sea Bien O Sea Malo Siempre La Vida Te Lo Devuelve